Inventar 17BS3038 corresponde a una camioneta Nissan Staguitas modelo 2007 color blanco Esta camioneta es una recuperación de robo El motor aparentemente completo cuenta con su batería, soporta filtro de aire El aceite de motor limpio Los rines placaseros, las llantas desgastadas, 40% de vida, salpicadera, ligeros rayones El parabrisas no se alcanza a ver con daño Pasamos al interior Vestiduras de tela, el interior sucio, la camioneta es estándar, no cuenta con estéreo No cuenta con bocinas en el interior Alcanzamos a ver la caja Llanta trasera Una cuenta pendiente de refacción Llanta trasera desgastada, sobrín ligeramente doblado La llanta delantera derecha completamente baja Salpicadera, ligeros rayones, igual que la puerta También presenta pequeñas abolladuras en la puerta Todo esto Vamos a ver Sobre el material Gracias.